A continuación revisamos otras informaciones, tenemos que hablar justamente de Samuel Doria Medina porque ha llegado a nuestro país tras brindar declaraciones ante la Organización de Estados Americanos en las cuales asegura que está sufriendo persecución política. Sin embargo, mañana jueves es su audiencia. Ante esta situación han surgido muchas repercusiones, opositores y oficialistas se han pronunciado. Ante el retorno de Samuel Doria Medina al país para enfrentar su proceso ante la justicia el día jueves, los opositores aseguraron de que tienen todo el apoyo de la bancada opositora en el Parlamento, asegurando de que esperan de que la justicia haga su trabajo. Lo que esperamos es justicia. No solamente don Carlos Mesa ha venido a respaldar un poco la ilegalidad de este proceso, sino también está el expresidente Tuto Quiroga que se ha ofrecido como garante sobre estos temas. Por lo tanto, estamos viendo voces que obviamente están pidiendo no solamente apoyo al señor Doria Medina, sino la plena justicia en estos casos. No tiene razón de ser el juicio que se le está haciendo al señor Doria Medina. Por lo tanto, esperemos que mañana el señor Doria Medina se presente en Sucre y obviamente que esté protegido por la ley. No necesitamos protección política. Por su lado, el oficialismo volvió a criticar al ídolo opositor por su viaje a Estados Unidos y aseguró de que espera de que se someta a lo que determine la justicia. Como ha operado en Bolivia por mandato de los de la OEA, hay que ir a preguntar a los amos y jefes. No le queda otra. Eso es lo que está haciendo. Entonces creemos nosotros de que para él no vale la institucionalidad de la justicia en Bolivia, no vale lo que las autoridades decidan en Bolivia. Entonces yo no sé qué hacen acá, pues no. Deberían irse de una vez a la OEA y no volver más, pero rindan cuenta al Estado de lo que han hecho. Pero deberían tener la misma valentía para enfrentarlo ante la justicia, así como lo dicen por los medios de comunicación. Hasta el momento se conoce de que Doria Medina esta tarde viajará hasta Sucre, donde será su audiencia y estará acompañado de algunos líderes de la oposición del país. Gracias.